El oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno. Dentro del oído existe una membrana semi-transparente que separa el oído externo del oído medio, a la que llamamos tímpano. El tímpano es como si fuese una especie de tambor que vibra cuando es golpeado por el sonido. Estas vibraciones mueven los pequeños huesos ubicados en el oído medio y estos envían estas vibraciones al oído interno. Desde el oído interno se envía el mensaje al cerebro, el cual decodifica la información reconociendo ese sonido. Esta membrana es muy delicada y en ocasiones puede romperse. Hoy vamos a hablar de la perforación del tímpano. Causas, signos, tratamientos... No se lo pierdan. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al fonaudiólogo Cristian Embarraza, académico, docente de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, Cristian. Hola, Claudia. Gracias por la invitación. Cristian, vamos a hablar hoy día de perforación timpánica, rotura timpánica también conocida. Y queremos hoy día conocer un poquito cuáles son las causas, obviamente, que producen estas perforaciones en los tímpanos, de tal manera de poder evitarlas, ¿no es cierto? Evitar ese traumatismo. Y, por supuesto, da tu gran experiencia en el área clínica, entender también cómo es la recuperación de los pacientes que tienen este problema. Claro. Mira, justo ahora que está haciendo un poco más de frío acá en nuestro país, las otitis son muy frecuentes en esta época, sobre todo en los niños, y son una de las causas justamente de la perforación timpánica. Cuando se produce una infección en el oído y ese oído tiene que recuperarse, aliviarse espontáneamente, en muchos casos se rompe el tímpano para que se recupere de manera natural. Por lo tanto, una de las causas importantes son las otitis, que son muy frecuentes en los niños, por lo cual hay que tener alta atención con ello. Y la otra causa más frecuente son las causas traumáticas. Un golpe con algún elemento, por ejemplo, el uso de cotonitos, que nosotros lo prohibimos constantemente, el cotonito a veces causa que la gente llegue tan adentro o que por accidente alguien lo empuje y se rompa el tímpano y tenga que asistir obviamente a urgencia para poder recuperarse. Por lo tanto, las causas traumáticas, los golpes directos al oído son la segunda causa más frecuente también de esto. Correcto. Ahora, entendiendo que este problema es diagnosticado y es tratado, y los otorrinos trabajan en esa área reparando obviamente la membrana timpánica o quirúrgicamente o por psiquextensión espontánea, con todos los cuidados que ello conlleva. Si nos puedes contar un poquitito justamente esto, de la parte terapéutica, tanto el tratamiento, la rehabilitación, el trabajo que ustedes hacen como son odios. Exacto. El sujeto que tiene una perforación timpánica, como tú lo comentas, tiene que asistir al médico, el especialista, el otorrino, y en el caso que esta persona, niño, adulto, tenga alguna dificultad de audición, primero se le va a hacer un examen auditivo, la audiometría que nosotros ya la conversamos anteriormente, para determinar cuánto escucha esa persona. Posterior al tratamiento médico, nuevamente se tiene que repetir esa audiometría para chequear si es que ese tratamiento recuperó la audición de esa persona o si es que sigue con dificultades auditivas. Y en esos casos, cuando ya el tratamiento médico está terminado y la persona queda con una alteración de la audición, probablemente nosotros tengamos que implementar ese sujeto con algún audífono, alguna prótesis auditiva, para que pueda escuchar mejor por ese oído. Correcto. Ahora, claro, hablamos de ahí del tema de la rehabilitación, en estos casos a lo mejor tú decías de poner un audífono, los tiempos me imagino que son muy variables y depende de la edad, de la capacidad de reparación del tímpano, del daño que se produjo en el tímpano, si esto fue quirúrgico o no quirúrgico, porque muchas personas nos preguntan justamente a través de las redes que han tenido estos problemas y nos preguntan, oiga, doctor, yo estoy en esta fase de tratamiento, ¿cuánto me queda? ¿Cómo podemos tranquilizar también a las personas que hoy día están en esta fase de recuperación? Exacto. Como tú lo comentas, la recuperación es muy variable porque, por ejemplo, obviamente si el daño en el tímpano es pequeño, puede existir una recuperación espontánea en ese tímpano, una regeneración. También depende de la edad. Los niños tienen procesos de regeneración mucho más rápidos, mucho más eficientes que los adultos. Por lo tanto, va a depender de distintos factores y obviamente el médico que esté tratando a esa persona es la que tiene que informarle más o menos cuánto sería el plazo aproximado en esa persona, porque hay distintos casos y depende de la evaluación específica con el profesional. Exacto. Quiero volver a la prevención. Y tú mencionabas el tema de los cotonitos. Entonces, dejar claro cómo es la limpieza del oído. Porque de repente la mamá me dice, no, lo que pasa es que mi hijo se le ve ahí amarillito, se le ve feo y yo le limpio por fuera nomás. Y bueno, y esto hay que ser súper claro, súper ordenaditos para las instrucciones, ¿no es cierto? Para que la gente entienda cómo es el hacer el oído y para evitar estos daños. Exacto, exacto. Hay gente que utiliza cotonito y como tú comentas, mencionan que solamente lo limpian por fuera, que no lo introducen, pero eso uno no lo puede controlar. Entonces, el ideal es que la gente deje de utilizar cotonito. El oído genera cerumen de manera normal, porque el cerumen tiene un factor protector para el oído. Y tiene también un proceso en el cual lo va botando el oído hacia afuera y uno solamente se tiene que limpiar con los dedos, con el tamaño, aunque sea el meñique, el más pequeño, pero con los dedos solamente limpiarse los oídos hasta donde el dedo llegue. Puede uno cubrirse el dedo con una toalla o con un papel, pero no introducir ningún elemento dentro del conducto, sino que solamente hasta donde alcanza el dedo, porque se va eliminando solo. Y en el caso de que esa persona tuviera un tapón de cerumen producto del exceso en la producción de cerumen, es un especialista, el médico habitualmente, o algún tenso en algún consultorio, el cual realiza procedimientos de lavado de oído o de limpieza para extraerlo, pero tiene que ser un profesional. Así es que, por favor, dejar de utilizar cotonitos en sus casas. ¿Se puede producir más o menos cerumen? ¿Hay gente que produzca más? ¿Hay alguna dan que se produzca más o menos cerumen? Exacto. Hay dos factores. Por un lado, hay factores genéticos, en los cuales a ciertas razas producen más cerumen que otras, pero habitualmente en la gente que se produce más cerumen, tiene que asistir habitualmente a controles, hay gente que se realiza lavado de oídos una vez al año, así que eso depende de la sensación de cada persona. O sea, si de repente yo siento que estoy escuchando menos por un oído o por ambos, tengo que asistir al médico para que me revise el oído y vea si esa es la causa de esa producción. Y en otros casos, nos pasa que la gente, por ejemplo, los adultos mayores, que utilizan estos audífonos para poder escuchar mejor, el molde que va dentro del oído tiende a que se secrete un poco más de cerumen, entonces esos sujetos tienden a producir más tapones de cerumen. Pero si utiliza un audífono, nosotros suponemos que está en controles auditivos, por lo tanto ese oído se está observando por lo menos una vez al año. Correcto. Perfecto. Muy buenas recomendaciones que tenemos hoy día junto a nuestro querido amigo fonoaudiólogo Cristian Barraza. Agradecimientos a ti, Cristian, por toda la entrega de contenido y conocimiento en este segmento, en este bloque. Y por supuesto, agradecer también a la Universidad de los Andes, y me imagino que tus alumnos que en algún minuto te ven aquí en el programa, mandarles un saludo a toda la facultad y a todos los estudiantes. Más en estos tiempos, porque es más complicado estudiar ahí a la distancia. Exacto. Muchas gracias, Clauque, por la invitación. Que estés muy bien. Hasta luego. Si usted quiere volver a revisar este contenido, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web www.mundodec.com. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más Doctor en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!